Las leyendas son aquellas historias contadas de generación en generación, por las personas mayores y que pasan a ser heredadas a los hijos, y así sucesivamente, te contaré una historia que más que leyenda es un secreto a voces. Una de las leyendas más populares de la península de Yucatán es el de la serpiente Ecuneil. Corría el año de 1975 en Cancún, los primeros asentamientos de personas, comenzaban a poblarlo, cabe señalar que la ciudad, obtuvo su nombre debido a la zona maya que existía, el significado es, nido de serpientes. Es que en este lugar, hay una gran cantidad de serpientes venenosas de todo tipo. Fue a principios de los años 90, cuando las serpientes cuatro narices, dejaron de verse en el primer cuadro de la ciudad, el crecimiento era inevitable, y con ello muchos de los animales que solían vivir en esta zona, se han mudado hacia la zona periférica. En ese entonces, apenas llegaba la gente, venían de todos lados, muchos venían de las viejas ciudades, estaban hartos de seguir las reglas de la iglesia, y creencias populares, no estaban acostumbrados a convivir con la naturaleza. Así llegó Natalia, una joven que recién había dado a luz, tenía a un bebé de apenas unos meses de nacido, vino hasta Cancún, para acompañar a su marido. Margarita una vecina, que era originaria de Yucatán, le sugirió que quemara romero todas las tardes en su casa, para ahuyentar a las serpientes. Sin embargo esta mujer, venía del Distrito Federal, sentía que era innecesario realizar aquellos rituales mayas, pues ella era una mujer de ciudad, no creía en esas cosas. La serpiente Ekuneil, es conocida como la lechera, es una serpiente de entre 2 y 4 metros de largo, de colores grises o negros, como característica principal, su cola es bífida, o sea dividida en dos. Se conoce desde la época de los antiguos mayas, donde se le respetaba como una deidad de muerte, por lo que hacía desde años ancestrales. Un día, Natalia le daba de comer a su pequeño bebé, todo estaba muy normal, hasta que se dio cuenta, que se había quedado dormida, y de milagro el niño no se había caído de sus brazos. Ese día el bebé, no dejaba de llorar, como si tuviera hambre, y la situación fue empeorando con los días, se daba cuenta que tanto ella, como su pequeño, se veían cada vez peor, fue entonces cuando le contó a doña Margarita, como se sentía, y rápidamente ella dijo, la Ekuneil, está aquí. Entonces Margarita se fue a su casa, le dijo a su hija mayor, que le llevara por unas hojas, antes, pasó con su vecina Natalia, le dijo que la esperara, y que por más sueño que tuviera, no se durmiera, eso intentó la joven, pero se sentía muy débil, y el bebé se veía muy mal, entonces decidió alimentarlo, El bebé comía con desesperación, como si no hubiera comido en días, de repente, ella sintió sueño, pero trataba de luchar para no dormir. Con un susurro muy agradable, escuchó que alguien le cantaba una melodía, en un lenguaje que nunca había escuchado, de repente sintió un peso en sus hombros, y cuando estaba a punto de dormir, entreabrió sus ojos, y vio a una serpiente negra alrededor de ella, Cuando quiso moverse, la serpiente insertó su cola doble, en sus narices y no pudo siquiera moverse. En ese instante, un fuerte aroma a humo de romero y copal rodeó la casa, el intenso aroma molestó a la serpiente, Doña Margarita entró a la casa, y vio la terrible escena, en Maya maldijo a la Ekuneil, que despavorida huyó por una ventana que daba a la calle, trepó por un árbol de chacá que estaba cerca. Doña Margarita y su hija ayudaron a la chica, le dieron de beber una especie de pozol acedo, con mucha miel, en un brebaje, dijo que tomara esa bebida, para que vuelva su fuerza igual que el bebé, ahí le contó acerca de la serpiente, le dijo que tuvo mucha suerte, ya que sus víctimas no duran una semana con vida. Créditos, La verdad Yucatán, escrito por, Ángel Balán.